No, y por favor no les vayas a decir nada. Sí, no, no te preocupes. Pero ¿no crees que deberían saber ya? Sí, después. ¿Y estás contenta? Sí, mucho. Me cuido un güey, no sabes. Me llama cada rato para saber dónde estoy o con quién estoy, si estoy en mi casa, en mi escuela. Qué lindo. A mí me parece más bien como que te quiere controlar o algo así. No, 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 para nada. Solo se preocupa con mi seguridad. Ay, ya me tengo que ir. ¿Cómo? ¿Pero por qué tan rápido y tu jugo? Luego, es que si no, se enoja. Bye. Aquí tiene. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bye, bye. Mírame, amor. Ahí está. ¿Cómo va quedando, eh? Híjole. ¿De plano está horrible? No te desanimes, Armando, poco a poco. Mira, viene gente a comprarnos, pero me preocupa que no termina de levantar el negocio. Además, se nos quedan muchísimas flores para vender. A ver, tampoco hay que desesperarse. Solamente tenemos dos semanas. Además, casi todos los días pasa alguien por un arreglo. No es que de plano no vendan, ¿eh? No, por supuesto que no. A ver qué tal. ¿Yo puedo seguir aprendiendo? Mira, es que esas cosas... Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué andas buscando? Un regalo de cumpleaños. De verdad, te admiro mucho a tu jefa. Es muy trabajadora. Sí, le está echando un buen de ganas. Mira, que sacar una vulcanizadora adelante no es fácil, ¿eh? Fíjate, vulcanizadora. Qué bueno que estás hablando con el promotor. Te compartamos banco. Sí, quiere hacer crecer su negocio, entonces. Pero a ver, te noto un poco extraño. ¿Estás bien? Es que no me debería de importar, pero no me gusta que Raúl y Vicky se lleven también con el canelo. El tipo anda en cosas medio raras, ¿sabes? Y, bueno, ahora con esto que dices que Vicky ya aceptó ser novia del canelo, pues, perdón. ¿Por qué ella te gusta? No, no, no. O sea, lo que digo es que él es mala persona. Sí, es raro. La trae bien controladita. Y Vicky se ve como nerviosa, ¿no? Y además la buena he venido, ¿por qué? A mí lo que me preocupa es que esos muchachos siguen sin ayudar a sus papás. No, y además con la amistad del canelo no va a salir nada bueno. Y no sé si decirles o si no decirles... Híjole, Dani, pues vas a tener que pensarlo muy bien. No vaya a ser que te metas en puro problema. Marieta tiene razón. Por ahora, nada. Si les dices a Turoana, Turoana es mal. Es mejor que le voy a hacer mal. ¿Qué crees? ¿Soy tu burla o qué? No te enloques, Canelo, por favor. Yo casi media hora esperándote. Me vine lo más rápido que pude, te lo juro. Seguramente estabas con tus amigas. Dime la verdad. No, me fui con Marieta. Ah, con Marieta. Y de paso a ver que te ligas por ahí, ¿no? Canelo, no tienes por qué estar celoso. Yo solo te quiero a ti. ¿Me lo juras? Me estás lastimando, Canelo. Por favor, suéltame. Perdóname, perdóname. ¿Sabes una cosa? Yo te amo. Y de verdad que si te veo con alguien más o si alguien te está mirando o te toca, siento que me vuelvo loco. ¿Ok? Perdóname. Canelo, es que siempre me dices lo mismo. ¿Por qué me maltratas? Es que no se vale. De verdad no se vale. No sé, no sé. Soy un estúpido, de verdad. Perdóname. Pero es que cuando no te enojas, eres muy lindo. Nos la pasamos muy bien o reímos todo el tiempo. ¿Acaso no confías en mí? Yo te amo. De verdad te amo. Sí. Es que ese es el problema. Eres la única persona en la vida que me ama. Y me da mucho miedo perderte. Tu papá también te quiere. No te dice. No me anda bien de dinero para pagar la renta o para comer. Pero por lo menos se preocupa. No es preocuparse. Cuando me ve, me pega. Y eso es lo único que hay en mi casa. Golpes. ¿Sabes lo que significa levantarte en la madrugada para discutir contigo y pegarte desde que eras un niño y no poderme defender? ¿Sabes cómo lo odio? No, Canelo, no digas eso. No, no, no. Es la verdad. Es la verdad. Solo estoy ahí en la casa porque no tengo otro lugar a donde ir, ¿verdad? Pero ya pronto te vas a poder ir. Estás estudiando la prepa y de ahí, no sé. No es para muchas cosas. La prepa, mi niña. La prepa es para mi negocio. ¿Cuál negocio? Adiós. Lo importante es que eres la única mujer que me ama y con la cual yo quiero estar. ¿Me entiendes? Camilo. Prométeme que nunca me vas a dejar. Nunca. Yo te prometo que nunca más va a volver a pasar todo esto. Perdóname, es lo que me enseñaron. Y yo voy a enseñarte a vivir con amor. Hola, papá. Hola, mamá. Hola, corazón. ¿Cómo estás? Hola. Hola, mamá. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Pasa que gracias. Gracias por ser como eres. De verdad, gracias. De nada, amor. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Es solo que me di cuenta que son los papás más maravillosos del mundo. Nunca nos maltratan. Bueno, a veces los rejañamos, pero es por su bien. Es así. Los amamos. Nosotros daríamos todo por ustedes, mi vida. Y yo también los amo mucho. Por eso decidí que los voy a ayudar más. Muy bien. ¿En la floriría también? Sí, 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 en la floriría. Muy bueno. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. De verdad, gracias. Gracias por ser los más maravillosos del mundo. No, nos amo. Cuéntate, también dice que pasa bien. ¿Estás segura de que no pasa nada? No, estoy segura. Gracias. Gracias de verdad. Los amo mucho. Me encanta que Vicky esté tan cariñosa con nosotros. A veces la veo tan pequeña, tan chiquita, que no me cabe en la cabeza que ya voy a cumplir 15 años. Mira, yo pensé que con la floriría íbamos a lograr contar algo de dinero para, pues no sé, para hacerle su fiesta, pues. La verdad, yo también. Pero pues aunque tenemos algunos clientes en la floriría, no termina de despuntar. Algo tenemos que hacer. No sé, mi amor. Estuve pensando el otro día. Si agrandamos el local, por ejemplo, o hacemos una página en internet, y metemos promoción, que estén las fotos. Estrante, jefes, ¿por qué despiertas tan tarde? Vienes borracho. Dos cervezas. Mira, Raúl, por el estado en que llegaste son más de dos cervezas, por favor. Voy a traerle un café. Solamente te lo advierto, me estás colmando la paciencia. Qué exagerado. ¿Qué rollo? ¿No vas a ir a la floriría? Quiero hablar contigo, Raúl. Bueno, ya me tengo que ir a la brota. Siéntate. Siéntate. ¿Qué tienes, jefe? Mira, Raúl, estoy harto. Llegas tarde a la casa y ya está tomado. ¿Qué pasa? Bueno, es que solamente me divierto un poco con los cuates. Bueno, una cosa es divertirte sanamente con los amigos y otra irte de juerga. Además, tus calificaciones están bajando y sigues sin buscar trabajo. Bueno, es que no es fácil. Bueno, a ver, escúchame, por favor. Te lo advierto. Anoche fue la última vez que llegaste tarde y tomado esta casa. Yo no voy a ser cómplice de que eches tu vida por la ventana. Vuelves a llegar así y te largas de la casa. Papá, no seas injusto. ¿Injusto? Por favor, Raúl, te he pasado muchas y ni una más. ¿Quieres ser un desastre? Hazlo en otro lado. En esta casa no. Mira, Raúl, si te digo esto es porque te amo. ¿Entendiste? Oye, Raúl, ¿podemos hablar? ¿Qué quieres, Daniel? Mira, no es mi mejor día. Sí, ya vi. Mira, yo entiendo que te lleves a todo dar con el Canelo y sus cuates, pero... ¿Pero qué? Pues la lenta es que andan en cosas chuecas. Si se quieren hacer tus amigos es porque te quieren enganchar. Sí, 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 ahí vas de nuevo. A mí se me hace que lo que tienes es coraje. Como tú no andas con Vicky. No va por ahí, Raúl. Pues yo creo que sí. Porque como tú te fletas todo el día trabajando en una vulcanizadora por unos centavos, en cambio, el Canelo siempre trae vado. Sí, pregúntate, ¿por qué? Hola, Daniel. Hola, Vicky. ¿Qué onda contigo? ¿Ya te estás peleando otra vez? No. Oye, ¿tú sabes en qué trabaja el Canelo? No, solo me dice que tiene negocios. ¿Y no sabes qué clase de negocios? No, lo único que sé es que lo amo. ¿Nos amas? No, yo creo que mejor me quedo. Me duele la cabeza. Por crudo. Adiós, borrachito. ¿Qué onda? Mi Raúl. ¿Qué onda? ¿Por qué te han apachurrado, carnal? Pues, problemas con mi jefe. Ah, dímelo a mí. Pero, ¿sabes una cosa? Acá cuando viene un bar aquí a la vuelta, vamos a echar una chela en la noche, una platicada, ¿o qué? Pues me encantaría, pero tengo que ir a buscar chamba. Además, mi jefe está muy molesto conmigo. Ah, chamba, ¿te das, carnal? Pues, era de serío o de mandadero. Ja, ja, no te burles. Pues, es la neta. ¿Sabes una cosa? Solo proteges a mi cuñado y quiero retar toda la vicky y te voy a poner un negocio. ¿Y de qué trata o qué? Es un business donde te vas a ganar mucha lana. Pero, bueno, hablando en serio, ¿es algo ilegal? Algo cual estilo, pero seguro. Mira, tu jefecito va a estar tranquilo, va a estar feliz cuando llegues con harta plata, papá. Bueno, gracias por la invitación, pero no me interesa. Ah, sabía que iba a ser una gallinita que no aceptó un buen negocio. No, no es eso, es que ahorita no tengo tiempo y eso, ¿sabes? Te lo ofrecí y no quisiste. ¿Sabes una cosa? Solo porque quiero retarte a tu larga y no te mato. Eso sí te lo dejo bien clarito. Te vas con el chisme en cualquier cosita. Que desaparezca toda tu familia. No estoy sano. Te vas con el chisme. Va a ser una lástima que tienes que ir a visitar a tus papis al partido. No, 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 no. Mira, por favor, no le salgas nada. Yo te juro que no voy a decir nada. No te di cuenta. Ay, pero... ¿Estás bien? Sí, perdón, soy una tonta. ¿No sabes, señorita, que es muy peligroso textear mientras se bajan esas escaleras? Ay, ya no me regañes, señor. ¿No te lastimaste? Mi orgullo. Muchas gracias. Cuídate. Bye. La vida ya es de burla, chamajita, ¿eh? ¿Quién se está burlando de ti? No te hagas estúpida. Te voy a besarte con Daniel. Yo solo le diría a Granny, te lo juro. Ay, por favor, por favor. No quieres verme la cara de un pez. No, no, suéltame. No deseas respetarme. Suéltame. Canelo, por favor, suéltame. Por favor, suéltame. Se lo suplico. Ya déjame en paz, por favor. No te lo dije. Eres mía o de nadie, ¿eh? No. Canelo, por favor. Ya déjame en paz, te lo suplico, por favor. Lo peor es que te amo. No, 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 no. Vicky. Vicky, Vicky. Vicky, despierta. Vicky. Victoria. Vicky, Vicky. Bueno. Bueno. Hola, necesito una ambulancia. Puente de Ejército Nacional. El doctor dice que te echan muchos golpes. La golpeó, la golpeó. Ese desgraciado pudo haberla matado. Ya, no. Yo me voy a encargar de que ese desgraciado se refunde la cárcel. Es que si yo les hubiera dicho desde el principio que Anelo me invitó al negocio, todo hubiera sido muy diferente. También no podías decir nada. Estabas atado de manos y tenían a tu familia amenazada. No, pero la pude haber defendido. A ver, amor. No es hora de culparse. Vicky necesita ahorita de todo nuestro apoyo. Yo lo que no entiendo es cómo decidís entrar al bajo puente. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando vi al Canelo que salió muy sospechoso, salió corriendo, pues se me hizo raro y me metí y la encontré. Es que si no hubiera sido por ti, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Tuvimos que haber hecho caso desde el principio cuando nos advertiste. Ay, tranquilo, por favor, mira. Lo que hay que hacer ahora es estar muy pendiente de Vicky. Hay que pensar mucho en ella porque ella va a necesitar mucho de nuestro apoyo. Por favor. Papá, perdóname. No, mi amor, tranquilo, por favor. No tengo nada que perderte. Es una tonta, es un bien genuo, papá. Es que debí decirles que andaba con él. Bueno, eso ya no importa. No importa. Yo lo amaba mucho. Y él decía que me amaba a mí, pero ¿por qué me violó? Mi amor, por favor, tranquila. Porque es un mal nacido, un desgraciado, pero el amor no se muestra así. Es que me da mucho miedo volver a verlo. Y por eso mismo tenemos que denunciar, don. No, no, pero si me ve y sabe que lo denuncié. No, tranquila, tranquila, precisamente para que tú estés segura, para que nosotros estemos pendientes de ti. Hay que ir a levantar una denuncia. Hay que levantarnos apoyándolo, ¿eh? Nosotros estamos confiados. Y yo también lo voy a denunciar por tráfico de drogas, Vicky. Mira, con gente así es lo mejor. Mira, mi amor, como dice un dicho, caer está permitido, levantarse es obligatorio. Yo creo que sí lo voy a denunciar. Sí. Y gracias, Aniel. Por ti te debo mi vida. Entonces, ¿están buscando al Canelo? Sí, también a sus amigos. Resulta que ya tenían varias denuncias en su contra, entonces. De verdad que no puedo creer que hayas sido tan imbécil para juntarme con ellos. Te engañaron. ¿Y qué pasó con su papá? Pues yo escuché que se fue para el otro lado y desapareció. Nunca le importó realmente lo que hiciera su hijo. Voy a la febrería a ayudar a mis papás. Te acompaño. Ah, y acuérdate que hay policías en toda la zona, entonces. ¿Estás segura? Sí. Mira, mi amor. Pero no estamos tan bollantes, pero... ¿Ve? Ahí vamos. A ver. Oye. Mira, nada más. Tengo unos dedos de un chambial. ¡Ey! ¡Ey! No te me pongas al brinco. Dame toda la lana que tenga solo. ¡No te abandona lo que le hiciste a mi papá! ¡Ya te ganaste el pan! Ay, mamacita, no entiendo por qué tu hija estaba tan buenísimo. ¡Viceta, corre! ¡No! ¡No! ¡Mamá, no! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, mamá! ¡Mientos están detenidos! Suéntenos, ¿vale? Están detenidos. Bueno, pues hablé con el abogado y ya está todo listo. Van a procesar penalmente a estos desgraciados por lesiones, por asalto, por daño en propiedad ajena, por narcotráfico. Y bueno, la lista sigue. Pues espera una larga condena. Además, resultó que estos malnacidos tienen más de 18 años. Entonces los van a juzgar como adultos, ¿no? Me da gusto que reciban su merecido. Y al final vamos a estar tranquilos. Pues ya hablé con varias personas de la vecindad. Nos van a ayudar a publicitar la florelía. Y entre todos podemos ayudar haciendo arreglos. Pues sí, muchachos, por favor. Hay que echarle muchas ganas a esto, ¿sí? Sí. Yo no sé cómo vamos a levantar el local. Tenemos que reponer todo lo que rompió el desgraciado este. Yo conozco un promotor que podré ayudarlos. ¿Promotor? Sí, ya sé. Es sobre un crédito para mujeres. Ah, me parece muy buena idea. Vamos, ¿no? Sí. Y aparte estoy seguro que muchas mujeres de la vecindad y amigas y compañeras, pues van a poder apoyar el proyecto. Oye, pues vamos, por favor. Sí. Nos llevas tú. No, yo no me levantaré. Compartamos Banco ofrece ahora este crédito mujer para ayudar a microempresarias como ustedes que tienen un negocio y quieren crecer. ¿Y de qué se trata? Se les ofrece un crédito solidario para que hagan realidad sus sueños. ¿Y cómo funciona ese crédito? Bueno, es muy sencillo. A todas se les presta desde cuatro mil pesos y los pagos que deben hacer son quincenales. ¿Y si a alguna se les dificulta pagar algún abono? Esta es la ventaja de este crédito. Pues entre todas le echan la mano para cubrirlo. Por eso es muy importante que se cuenten con amigas que sean buena paga. Bueno, y como somos diez participantes, pues... Es más sencillo reunir el pago. Es un crédito solidario que pueden obtener con más facilidad porque forman parte de un grupo. Oye, ¿y qué pasa cuando terminamos nuestra ronda de crédito? Pueden acceder a uno mayor. Además, ustedes, mujeres, tienen otras ventajas. ¿Como cuáles? Pues con el programa Invita y Gana, te premiamos con doscientos pesos por cada amiga que traigas y se haga cliente. Y hay más beneficios para ustedes, mujeres. A partir del segundo ciclo, se les da un seguro de vida gratis. ¡Estupendo! Además de apoyo por hospitalización y en diagnóstico de cáncer. Sus hijos, nietos y sobrinos tienen acceso a la casa de la amistad. Y además, ¿ustedes pueden asegurar a cualquier familiar? Eso me parece súper bien. Y tienen la posibilidad de terminar su primaria y secundaria a través del INEA. Van a tener acompañamiento personal, eventos especiales, capacitaciones, y pueden utilizar servicios bancarios en internet o desde su celular con nuestras apps. ¿Y cuáles son los requisitos? Que ya tengan un negocio, que quieran que crezca, o emprender alguno. Credencial para votar, comprobante de domicilio, y lo más importante, ser parte de un grupo de mujeres. Pues nosotros cumplimos con todos los requisitos. ¿Verdad, mamita? ¿Sí? Sí. ¡Perfecto! Aprovechen que ahora Compartamos Banco tiene las mejores tasas y les da más beneficios pagando menos. ¡Súper bien! Bienvenidos a la reinaugación de nuestra florería. ¡Bravo! Bueno, es un gusto trabajar con todos ustedes. Sé que van a salir adelante. Nuestra salvación fue el crédito mujer de Compartamos Banco. Y lo bueno es que ya no voy a tener que buscar trabajo. Aquí, con todo el trabajo que hay, bueno, mi tiempo me va a dar a entregar a las oficinas, a las casas. Yo quiero ayudarles en todo. Muy bien, hijo. Estamos muy orgullosos de ti. Y yo soy muy afortunada por haber encontrado un amigo como tú. Bueno, ya que estamos celebrando, te tenemos una sorpresa. ¿Qué? No, no, espérate. Primero hay que cortar el listón. Ahí va. ¡Una, dos, tres! Pero ya, ¿cuál es la sorpresa? Pues que sí vas a tener tu fiesta de 15 años. ¡Bravo! ¡Ay, gracias! No lo puedo creer, de verdad. Gracias, gracias por el mejor cumpleaños que he tenido. Hoy tenemos muchísimo que festejar, nuevos amigos. Pues 15 años, mi amor. El negocio que va muy bien y la familia por fin unida otra vez. Y una familia bien bonita, ¿verdad? Sin la ayuda de ustedes no hubiera sido posible. No, hombre, se lo merecen. Y ahora sí, el dicho va como anillo al dedo, ¿verdad? Sí. Caer está permitido. Levantarse es obligatorio. Bueno, pues, pasito. ¡Morrirá! 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 ¡Morrirá!